es coordinadora del grupo parlamentario del PRD Muchas gracias Sí, muchas gracias presidenta y me sumo a este reconocimiento de que podamos tener este parlamento abierto y el cual sin tu intervención por supuesto no hubiera sido posible por tu sensibilidad y por eso reconozco, te reconozco y reconozco a todos los que ahora también participarán en unos momentos para darnos sus puntos de vista en un tema que a mí me parece que es sustancial, que tiene que ver con cuál es el papel que debe jugar la seguridad privada en torno a la seguridad pública ya hay un debate muy amplio que desde años se ha venido dando de cómo tuviera que ser y cómo lograr esta convivencia en donde se pueda tener una seguridad privada sin que esta, entre otras cosas por ejemplo, pueda llevarnos a la militarización también de otro tipo de seguridad cuando hay quienes participan su formación, su capacitación y demás sean con estas características. En ese sentido me parece muy importante que ahora podamos discutir esta iniciativa que se presenta en una modificación a la constitución para que de ahí se pueda armonizar y ver cómo pudiera convivir con los tres niveles de gobierno en una concurrencia. A mí me parece entonces que esta es una oportunidad para conocer con los distintos puntos de vista antes de poder pasar a una modificación tan trascendente. Sin lugar a dudas que se deben de generar políticas públicas para garantizar una seguridad pública que finalmente brinde a todas las ciudadanas y los ciudadanos la posibilidad de vivir con tranquilidad en todos los aspectos. Por eso saludo el que podamos estar en este Parlamento abierto y pues muy abiertos a escuchar a todos quienes el día de hoy nos darán sus reflexiones y sus propuestas. Gracias, Presidenta.